Annegret Kramp-Karrenbauer ha sido elegida este viernes como sucesora de Angela Merkel al frente de la Unión Demócrata Cristiana. Los delegados del partido de centro-derecha alemán han apoyado a la secretaria general de la formación frente a Friedrich Merz. Para elegir la nueva dirección han sido necesarias dos vueltas. En la primera, Kramp-Karrenbauer logró el 45% de los votos frente al 39% de Merz y el 15,7% del ministro de Sanidad, Jens Spahn. Al no lograr ninguno, la mayoría necesaria, los delegados volvieron a votar ya con el tercer candidato fuera de la carrera. En la segunda ronda la ganadora lograba 517 votos frente a los 482 de su rival. La positividad que hemos mostrado durante todo el proceso debe continuar porque nuestro objetivo es conservar esta conexión con todas las salas del partido, con todos los miembros, con todos aquellos con responsabilidad. Formaremos el partido de esta manera y seguiremos siendo el gran partido de centro-derecha de la gente. La candidata protegida de Angela Merkel sucederá a la canciller tras los 18 años que ésta llevaba al frente del partido. Gracias. 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 Gracias.